¡Suscríbete al canal! Solamente 5 casos de perros con SARS-CoV-2 Se contagiaron luego de tener contacto directo con personas enfermas Pero no te alarmes, hasta ahora no hay evidencia científica de que los perros y gatos Representen un riesgo de propagación hacia las personas De hecho, los contagios entre animales de compañía son tan pocos que se consideran víctimas accidentales del virus Tampoco hay evidencia de que el virus se propague a través de su pelaje Así que por favor, no bañes a tu mascota con alcohol ni con desinfectantes químicos Para protegerlos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Recomiendan limitar la interacción de las mascotas con personas que no son miembros del hogar También evitar lugares públicos donde se reúnan muchas personas Y si caminas con tu perro, asegúrate de que mantenga al menos 2 metros de distancia de otras personas y animales Si tienes COVID, evita el contacto con tus perrijos o gatijos y protégelos También con ellos hay que mantener la sana distancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video